Hola a todos, colegas, soy Saenza, estamos de nuevo con Danganronpa y vamos a hacer bailar aquí al nuevo personaje. ¿Cómo se llama? ¿Sinokuma o algo así se llamaba? Hemos encontrado este nuevo personaje que nos ha dicho que debajo de la tierra, o sea, en las profundidades, hay un refugio donde están los adultos escondidos y nos está llevando por las alcantarillas. Yo no me lo termino de creer. Ya veremos si es bueno de verdad o no. Puede que si lo sea. A ver, no sería la primera vez que vemos un robocito de estos buenos. El Danganronpa 2 lo era, aunque bueno, también es verdad que tampoco era un monokuma como tal. Aquí también hay monokumas. En fin, os recuerdo en la caja de descripción del vídeo, pues claro, tú, tenéis en la caja de descripción del vídeo, tenéis los enlaces a mis redes sociales, mi canal de Telegram, Twitch y Discord, etc, etc. Seguidme en ellos y no os perderéis nada de mi contenido. También tenéis el botón para uniros como miembros del canal, por si me queréis apoyar por esa vía. Bueno, es evidente lo que hay que hacer, hay que meter al Shino Kuma, este como se llame, por el tubo. ¿Qué hacemos? ¿Hay alguna forma de pasar? No irás a decir que crucemos nadando, el agua contaminada está llena de bacterias. A esto el túnel ese del fondo. Nada pasa nada, ya lo soluciono. Vale. ¿Cómo se escucha cuando anda? Lo mismo me toca protegerle. Desde la distancia. Esperadme ahí, voy a girar la rueda para abrir el puente. Ah, pues no ha hecho falta. Pues sí, ah, sí. Ojojojojo. Pues nada. Ay, no pasa nada, si ya te estuvieron pegando un montón de ellos. A ver. Siguiente. 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 Vamos, ya basta, dice. Toma. 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 Uy, ese he fallado. Ah, este también, no le maté de un golpe. Uy. Así me voy a quedar sin balas. Hostia, que el puente va muy lento, ¿no? Me han salvado. Vale, voy a conectar el puente. Ah, vale, vale. Pensaba que los estaba moviendo muy despacito. Y es que necesita todavía darle alegría. Vale. Me quedaba un cuarto de vuelta. Muy bien. Pues seguro que esta mecánica se repite más veces en el juego. Gracias, Sirokuma. Uy, esa risa, Sirokuma. Curioso, ¿verdad? El diseño artístico del agua. Me gusta, si al final me mola este el diseño artístico del juego. Estas personas tenían familia, ¿no? Vale, mira, ahí hay pintura. Ahora eso significa que tenemos que usar el revelación. Bueno. Muy bien, muy bien. A todo munición. Solo eso, lo del regalo. Obviamente le iba a meter. Aunque no estuviera el dibujo del regalo. Habrá que ver qué se encuentra. A lo mejor otro tipo de munición. Sí que había un regalo, sí. Ha salido algo de ahí. Cinco guerreros se han... A ver, la caza del monstruo. Cinco guerreros se han congregado en Ciudad Toua, la ciudad futurista. Su único objetivo es destruir a los monstruos, la encarnación del mal y reconstruir el mundo. Y en pos de ese noble propósito nació la caza del monstruo. Una competición para ver quién derrota a más monstruos. Acercándose así a su mundo ideal, ¿triunfarán los cinco guerreros sobre el mal que asola el mundo? ¿Ese era el regalo, simplemente? No sé, bueno. Pues continuemos. Omar, tíralos al agua de un empujón. Vale. A la chop. Fácil, ¿no? Vengo por aquí porque me imagino que por aquí habrá algo medio oculto, ¿no? Porque da la sensación de que hay que ir por los puentes. Y kilicuá. Otro regalo, ¿no? Bueno, vamos a ver qué objeto saca. Yo pensaba que iba a sacar algún tipo de munición nueva o algo, pero bueno, en el otro vimos que era un... un libro. Es posible que aquí sea igual. Uy, cuidado, que lo tiras al agua. Torpe. A ver. Nueva habilidad. Ansia de violencia. Bueno, pues vamos a equipárnosla. A ver si podemos. O a ver si nos interesa. A ver. Pilas máximas, cuatro. Y me falta un punto. ¿Qué puedo quitar? Fíjala, mira en el enemigo más cercano de forma automática. Pues vamos a quitar ese y ponemos este. Ya está, y así tenemos ya cuatro pilas. Hombre, eso es importante. Hay que estar a tope de power, ¿eh, chavales? Además, ya sabemos que la genocidad sou es bastante resolutiva en ciertos momentos. Vale. Mira, a nivel superado. Joder, ¿cómo andas, chica? Mira, ahí hay algo que podemos intentar coger. Vale. Vamos a meternos. Pero mal rollo. Me imagino que eso significará que aquí va a aparecer un monokuma. Exactamente. Buen tiro. ¿Pero nos da monedita? Vale. Eso es lo importante. Que me dé monedita. Bueno, antes de guardar, vamos a ver ese otro objeto que había aquí. Los 100 dulces que no debes perderte. Atención, golosos. Hemos elegido los 100 dulces que debes comer en Ciudad Towa esta primavera. El atractivo de Ciudad Towa no se encuentra solo en su tecnología. También tiene unas vistas magníficas del mar y deliciosos dulces. Aquí tenéis las especialidades de la ciudad. Pues vale. Bueno, mira, esto deriva de una conversación, ¿no? El texto está borroso. No se entiende qué más pone. Para un texto bonito que nos encontramos, tenía que ser el único que está ilegible. Siempre me pasa lo mismo. Si salgo un día en todo el año, es el día que llueve. Si se me cae un billete en el bolsillo, tiene que ser el más alto. Parece la ley de Murphy. Cuanto más caro es un objeto, más posibilidades hay de que se rompa. Del mismo modo, si lavas el coche, después lloverá. No soy una teoría científica, pero a los pesimistas le han dado mucha popularidad. ¿Estás diciendo que solo por ser una pesimista y una negativa, ya tengo que creer en esa ley? ¿Que con lo fea que soy, no puedo autocomplacerme ni un poquito? Ya no he dicho nada de eso. Solo quería aportar un dato curioso a lo que habías dicho, nada más. Pues no es asunto tuyo, y la próxima vez que quieras enseñarme algo más, vale, que valga la pena. ¿Quieres información útil? Sí, por ejemplo, ¿puedes explicarme qué demonios eres? Vamos a asumir por un momento que es cierto que no tienes ni idea de por qué te implantaron una inteligencia artificial, pero tienes consciencia, ¿no? Eso significa que puedes contarnos todo lo que ha pasado hasta ahora y sin omitir detalles. Bueno, si queréis os lo explico, pero ¿me prometéis una cosa antes? ¿El qué? Lo que os voy a contar va a ser difícil de creer, os lo contaré, pero prometedme que me vais a creer. ¿No nos lo piensas contar si no lo prometemos? ¿Es una amenaza? Es que no me gusta que dudéis de mí. Está bien, te lo prometemos. Nos creeremos lo que nos cuentes, por muy absurdo que suene. Gracias. Entonces os voy a contar la verdad. El día que me desperté fue el mismo día que empezó la violencia, cuando los monokumas empezaron a atacar. Fue en esta misma ciudad, estábamos en la superficie, vi a los monokumas atacando a los adultos y pensé, ¡Tengo que hacer algo! Fui corriendo a pintarme el cuerpo de blanco, me tapé el ojo rojo y me encontré un escondite con los niños, no conocían. Fue donde monté la base secreta, desde entonces siempre que veo a un adulto en apuros lo llevo ahí para que esté a salvo. Así que casualmente te despertaste el día que empezaron los disturbios, sí que es difícil de creer. Hasta un niño se daría cuenta de que vienes del mismo sitio que los demás monokumas. Pero soy blanco y puro por dentro, mira mi cuerpo. O sea que está pintado. Si te lo pintaste tú. ¿Por qué no confiesas de una vez que eres un espía? Me prometiste que no ibas a dudar de mí. Sí, ya, como si fuera a mantener una promesa con un oso mecánico. Oh, por eso no te lo quería contar. Es verdad que suena un poco raro, pero de momento no tenemos más opción que confiar en él. ¿Confiar en un monokuma? Antes confiaría en un matrimonio de conveniencia. Pobre Sirokuma. Bueno, vamos a guardar. Todavía queda mucho juego, o sea, no lo vamos a dejar aquí. Pero guardamos por si acaso. Y vamos a ver si salimos ya de las alcantarillas o no. Que yo creo que no. Yo creo que todavía en las alcantarillas nos queda un buen trecho. Ahí hay que licuar. Allí hay muertos, pero no parece que por allí podamos ir, ¿no? No. No os lo parece. No os lo parece. Bueno, está habiendo poca actividad, la verdad, por aquí, ¿eh? Anda, mira por dónde. Ya teníamos, como dije, se nos iba a repetir otra vez la misma situación de antes. Por aquí tampoco se puede cruzar. No, pasa nada. Yo la soluciono otra vez. Sabía que ibas a decir eso. Tengo mal presentimiento. A ver, esas plataformas circulares que hay en el agua probablemente salgan granaderos o algo de eso. Y tenga que empujarlos. Así que a ver qué tal se me da. Que Sirokuma, al fin y al cabo, solo tiene tres corazones. Vamos, dale vuelta, bicho. No te entretengas tanto. Vosotras esperad ahí. Voy a extender el puente igual que antes. Eh, granaderos. Es que lo sabía, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. ¿No ves? Los habían llegado más. ¿Y por qué parece que te alegras? Bueno, primero los granaderos, ¿vale? Vale, primero los granaderos. Mierda. Mierda. Vale. Vale. ¡No, que no le doy! A ver. Vale, mira, a ese le hemos matado. Genial. Vale, a ese también le vamos a matar con la explosión. Espero, deseo. Le hemos matado al otro. No, no lo hemos matado, tíos. Bueno, ahí está. Pensaba que la explosión habría muerto. Joder, todavía hay más. Estaba esperando a ver si salía otro con otra bomba. No, 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 no. Madre mía, menos mal que era el último, ¿no? Ya no hay más, ¿no? Estaba a tope de power. Hostia, pues sí que hay más ahí. Hijo de perra. Pensaba que podría vencerle con la bomba. Me ha salvado. Vale, voy a conectar el puente. Vale, pues bien. Hostia, ahí me he comido un montón de munición de avería, ¿eh? Ha estado intensa la cosa. Bueno, pues continuemos. Con las aventuras y desventuras. De Shirokuma. Oh, no es para tanto, pero sí que ha estado guay, ¿eh? Eh, qué humilde, ¿eh? Bueno, seguimos subiendo. Parece que ya vamos yendo hacia la salida de las alcantarillas. Ok, imagino que todavía no habremos salido, ¿eh? Ah, pues sí. Parece que los niños se han cansado de este juego. Así es como un juego pasa al olvido. No sé por qué, pero ha sonado muy duro. Imagino que munición, ¿no? Ahí, Kiliwa. Bueno, veamos a ver cómo resolvemos este puzzle. A ver, come Q más. Juerga, repulsión y activación. Deberíamos derrotarlos a todos. Pues no entiendo muy bien cómo. Me imagino, no lo sé. ¿Qué tendré que disparar? Vale. Creo que sé lo que tengo que hacer. Vamos a esperar a que empiece a moverse. El oso, creo que lo tengo que empujar al agua. A los dos. Primero hago Juerga y cuando se acerque el otro mamarracho. Ahí. Cuando se acerque al agua, pues los empujo. Ahí. Vale. Eso es. Vale, esa era la forma. Congratulation. Me han dado un logro. Redemption, ¿no? Espera, adentro. Por aquí no habrá... Brillantitos por ahí para desbloquear pegatinas de los niños, ¿no? Bueno, veamos qué hay ahí en este objeto. Me alegro de haberte tenido. Para ser sincero, cuando naciste no sabía qué hacer. Por aquel entonces tu madre y yo éramos estudiantes. Me duele admitirlo, pero discutíamos a menudo sobre si tenerte o no. Al final decidimos casarnos justo antes de que nacieras. Y puede que al principio nos arrepintiéramos. Puede que nos estuviéramos engañando. Pero superamos todos los obstáculos. Mientras los demás jugaban o estudiaban, yo hacía turnos de 12 horas en el trabajo. Porque quería daros un futuro a ti y a tu madre. Sé que a tu madre no le gustaría que pensara así. Porque siempre decía que la vida no trata de ganar o perder. Pero contigo siento que he ganado. Siento que superé a mi viejo... Yo, a mi viejo yo que no quería tenerte. No quiero ni pensar en una vida sin ti. En resumen, me alegro mucho de haberte tenido. Pero lo siento. Tras ponerte ese casco y matar a tu madre controlando a esos monokumas. Lo único que siento es odio. Pero jamás se me ocurriría matarte. Es difícil de explicar. ¿Qué has sentido estos últimos años? ¿Qué han significado para ti? ¿No sientes nada hacia tus padres? ¿O esta no eres tú y estoy en mitad de una pesadilla? Es extraño, pero si voy a morir. Quiero que sea a manos de mi hija. Lo sé. O sea, no sé. La verdad es que las situaciones que se describen aquí son muy peliagudas. Muy jodidas. Mierda, volvemos a bajar, chicos. Coño, pues da la sensación de que no vamos a salir de aquí en la vida, ¿o qué? Bueno, vamos a activar esto, pero que tampoco tiene mucho sentido. Es obvio que... ¿Para dónde tenemos que ir? Que es para la derecha, ¿no? Bueno, para allá. Y luego ir para allá. Y luego ir para allá, ¿no? Pero bueno. O no. Ah, bueno. A lo mejor se refiere a esa esquina, ¿no? De la izquierda. Ah, vale. ¿Qué me vas a dar? Hombre, un rico corazoncito. Ni tan mal. Bueno, pues vamos porque por ahí hay unas escaleras. Y a lo mejor nos lleva a algún sitio interesante, ¿no? Hombre, algún lado nos tendrá que llevar. Bueno, vale, ha muerto. Y mejor aquí que no en el agua, así le recojo la monedita. A ver qué encontramos en esta zona de aquí arriba. Hay cuatro conductos. No sé por qué hay tantos, pero los podemos ir probando de uno en uno. Pero podría ser peligroso si los niños han puesto trampas. Entonces supongo que lo mejor es ignorarlos. Ah, pero ahí tenemos un niño, ¿no? Te lo he visto yo. A ver qué dice. Hay 10 pájaros en una valla. Un experto pistolero quiere librarse de ellos con su rifle. ¿Cuántos disparos necesita? A100, B10, C1, D0. Los conductos son de izquierda a derecha. A, B, C y D. Métete por el conducto que creas que la respuesta. Obviamente necesita uno. ¿Vale? Porque de un disparo nos has escrito una adivinanza. Hace que tenemos que resolver el acertijo de esta niña. Seguro que nos dará un objeto si acertamos, pero si no nos atacará a los monokumas. Me huele a chamusquina. Yo digo que pasemos de ella y nos vayamos. Pero ese sería huir del desafío. Sería una vergüenza. ¿Por qué te preocupas tanto por eso? Bueno, os explico. ¿Por qué de un disparo te deshaces de los 10 pájaros? Pues porque del ruido se espantan. De todas maneras... Vale, que esta es la C. Ok. Debo decir, estaba la pintura por ahí. Algo habrían dibujado, ¿no? Ya veo. Muy bien, ¿eh? Toma, ¿quién manda aquí? ¡Jo! Y la respuesta era la C. Un disparo. Con un solo disparo todos los pájaros se asustarán y se irán volando. La respuesta es uno, vamos. Aquí no está mal usar el pensamiento lateral. Bien hecho. Salud mental 100%. Era fácil. Bien, eres increíble. Tú lo has dicho. No voy a perder contra estos críos. Esperemos que no. Bueno. Uy. No os peleéis. En mis tiempos yo era la más popular. Otra vez con las batallitas, modernízate. No me jodas. ¿Y el regalo era esa pedazo de mierda? ¿De verdad? Innecesario. Pues nada, continuemos por ahí. Ya podría tener la chica un modo turbo o algo. Vamos a estar toda la vida aquí en las alcantarillas. Aquí los desarrolladores han dicho que tenemos que hacer que el juego dure mucho tiempo y de forma cómoda. Así que hagamos todo el rato el mismo escenario. Vale, ahí tenemos algo que recoger. Y tenemos esas escaleras que parece que salen de aquí, que podrían ser las idóneas. Ya hemos llegado. Espera, es que nos creamos que la base secreta está aquí. Lo sabía, no se has engañado. No te cortes, Omaru. Dispara a ese traidor. No, te equivocas. La base secreta está aquí arriba. Solo hay que subir la escalera. Vamos, seguidme. Pues parece ser que no me van a dejar recorrer la alcantarilla. Pero como hemos visto que ahí había un objeto, está claro que por este mismo lugar vamos a pasar en un futuro. A mí no me mires. La gente, la que va a subir primero eres tú. ¿Qué? ¿Y eso por qué? Porque si ves mi ropa interior me moriré. Me da igual que las dos seamos chicas. Entonces, aunque la vea sin quererme, lo callaré. Vaya. Ya verás, todo cadáveres. ¿Que no? Ah, pues no sé que hay gente. Está lleno de adultos. No me esperaba que la base secreta fuera así. Es un antiguo almacén de depósitos de agua. Los niños no saben que existe. ¿Qué son esos contenedores? Los traje yo para hacerle la vida un poco más fácil a todos. ¿A que soy fuerte? Puede que no lo parezca, pero tengo la constitución de un monokuma. Que no lo pareces, pero si eres idéntico a un monokuma. Ahora que habéis llegado, podéis hablar con todo el mundo. Después hablad conmigo. Mira que es idiota, no quiero hablar con nadie. Vamos a poder hablar con las siluetas, ¿o qué? De hecho, no puedo ni disparar. Bueno, el sitio es grande, ¿verdad? Y amplio. El misterio de los terribles monokumas. En pos de su lucha contra la tragedia, el ilustre grupo Touwa está llevando a cabo una investigación sobre las máquinas monokuma. Pronto se conocerán los misterios sobre los monokumas, como quién los diseñó y quién los construyó, entre otros. Vamos ahí a una persona con la que se podría hablar. No sois muy jóvenes para estar aquí. Más os vale no estar con los niños. Pues claro que no, ¿qué tiene de infantil este cuerpo hecho para el pecado? En fin, si os ha traído Shirokuma, no hay de qué preocuparse, confiamos en él. ¿A ti también te trajo Shirokuma? A mí y a todos los que ven, Shirokuma nos ha salvado a todos. No quiero ser grosero, pero no tengo ganas de hablar, buscaos a otro. ¿Qué le pasa? ¿Está de mal humor? Se hace el solitario, pero no se entera de nada. Así no va a parecer guay. Mi príncipe debería darle una lección. No, mejor, debería darme la lección a mí. Qué masoquista es, eh. Bueno, por ahí no se puede pasar, ¿verdad? Y esto, mal asunto, eh. El monitor ese no me gusta. A ver qué tenemos por acá. Hombre, mira ese personaje. Ese personaje va a ser importante. Te has hecho daño, ¿estás bien? Tiene mala pinta, ¿verdad? Me lo hicieron los niños. Por suerte apareció Shirokuma y me salvó, de no ser por él. ¿Qué arriesgo a su vida, Shirokuma? Shirokuma nos ha salvado la vida. Sin él, todos los que estamos aquí habríamos muerto. No has visto las heridas que tiene. Se las hizo, eh, al ayudarnos. Estoy en deuda con él. Estar en deuda con un Monokuma. No hables así. No le metas en el mismo saco que a los demás Monokumas. Fukawa, ¿no deberías ponerte así? Se lo he dicho, lo que pienso. ¿En qué clase de mundo vivimos? Es que este juego es tan rebuscado que lo mismo luego aquí hay una masacre que te cagas, eh. Vamos, sería algo completamente posible, eh. Bueno, por aquí lo he dicho. Tampoco podré pasar, ¿no? Ni parece que haya nada que pueda rescatar. Hola a las dos, parecéis nuevas. Espero que nos llevemos bien. Lo mismo digo. ¿Te parece que este es lugar para hacer amigos? Metidos en este sucio agujero. Tampoco es que podamos ir a otra parte. Ya habéis visto lo mal que van las cosas. Estar matando gente por diversión es tan mal de la cabeza. Los odio. Me da igual que sean niños. Como se me acerquen. ¿Cómo se te acerquen? ¿En qué? ¿Te quedarás sentado esperando la oportunidad de contraatacar? ¿Eso es todo? Sería una locura atacar ahora. No podemos ganar contra su ejército de monokumas. Lo que yo pensaba. Se te va la fuerza por la boca. ¿Pero a ti qué te pasa? Si solo has venido para faltarme al respeto. Adiós. Este tipo de gente me pone que los nervios se han rendido. Seguramente no pueden hacer otra cosa. Seguramente no pueden hacer otra cosa. ¿Por qué no? Porque saben que están indefensos. Lo único que pueden hacer es admitir que no pueden hacer nada. Y por eso se conforman con quedarse encerrados en esta mazmorra llena de polvo. Míralo. Hay polvo hasta en el aire. Creo que voy a... No. Aguántate. Vale. Ya se me ha pasado. Ha estado cerca. Hostia. No es momento para que aparezca aquí la genocida. Menos mal. Muy bien. Bueno. Vamos a guardar. Joder. Perdón. Y lo vamos a dejar aquí. ¿Vale? Llevamos ya poco más de 30 minutos. Pero creo que si empezamos a hablar con estos personajes. Pasará ya un rato largo hasta que pueda volver a guardar. Pero tengo mucha, mucha, mucha curiosidad. Sobre todo con hablar con esa... Parece una chica, ¿no? La chica del fondo. En fin, espero que a vosotros también os esté gustando. Ya sabéis, como siempre, darle like, suscribiros, dejadme un comentario y todas esas cosas. Nos vemos. Hasta otra.